Y también esto me hace pensar un poco de que somos un poco todos contra todos y cada país es prácticamente como si fuera un equipo en el tablero y si de pronto aparece otro tablero con otro tablero aparecerían otras especies de otros planetas ¿Tú crees que nos uniríamos? ¿Crees que también habría un presidente de la Tierra que se pelearía contra ellos? ¿Qué pasaría? Como en Guajame Espero que ya haya llegado ese improbable caso Espero que tengamos una conciencia ya planetaria y especista de decidir, joder, vamos a dejar de pelearnos por un trozo de Tierra y vamos a pelear por lo que es nuestra vida, nuestro planeta en sí Literalmente Al fin y al cabo, yo, las fronteras perdón, las fronteras no son más que líneas imaginarias que han trazado hombres en ciertos momentos de la historia sobre un mapa, un trozo de papel Las fronteras no existen en el planeta Pero ¿qué pasa? Que esas líneas imaginarias actualmente sirven para dividir culturas para dividir pueblos, para dividir naciones ¿Qué pasa cuando pones una línea entre gente que se sigue considerando parte de los que están en la otra línea? Pasan conflictos Entonces, si llegan otra gente encaminando ya la respuesta a tu pregunta pues yo espero que todo esto se borre y nos dejemos de tonterías Es que, tú dígate A mí me gusta mucho la astronomía Soy muy aficionado a la astronomía, al espacio y todo esto Y cuanto más sé de estas cosas me di cuenta de lo inútil que es pelearnos por política Lo inútil que es la economía La economía son conceptos que hemos inventado el hombre Son conceptos que están al servicio del hombre que se pueden moldear como nosotros queramos Yo no los considero ciencias La economía no lo ha conseguido una ciencia Lo ha conseguido un instrumento completamente maleable por el hombre Bajar los tipos de interés, bajar... Una estructura, un método Puedes meterte otro cualquiera mañana Y la política tampoco es ninguna ciencia Ciencias políticas Y yo hasta que me descojono de lo que he estudiado yo Eso no es ninguna ciencia Nada más que estudias la forma en la que se... La política es el poder La forma en la que tú distribuyes el poder ¿Se ha cortado un segundo? Toda vez de... Ahora Se había cortado, perdón Se había cortado en la forma en la que distribuyes el poder y se ha quedado ahí como... Sí, me he quedado ahí Ah, vale La política es eso Es el poder No es más que el poder Te pueden decir Es la forma en la que se organizan las sociedades Que tal, que cual La política consiste en El poder Cómo llegas al poder Y una vez que has llegado al poder Cómo lo mantienes Por eso el concepto de política Varía mucho Si estás en un sistema autoritario Si estás en un sistema democrático Parlamentario y que tal Que cual es un... También es un concepto muy maleable El concepto de política Exactamente He hecho esta pregunta Porque todo esto que estamos hablando Es del concepto de hablar Desde dentro del problema O del foco Pero si tú coges el foco Y lo quitas Y lo ves desde fuera Dices ¡Qué tontería! Es por lo que he hecho esta pregunta Exactamente Dices, no... Sí, pues no, sí Me encanta que lo digas Me encanta que lo digas Porque cuando yo tengo un problema Que me está rayando mucho Uno de los que... Las mejores cosas que me sirven Es irme a caminar por la noche Irme a la montaña por la noche Y ver las estrellas Y pienso eso Y decir Si somos nada Si es que somos nada Y como somos nada Mi problema es aún más irrelevante A mí me sirve mucho Tomar esa perspectiva De dejar de considerarnos Tan geocéntricos De que la Tierra es el centro de nada De que nuestros problemas Importan algo Astronómicamente hablando No somos nada Entonces a mí El conocimiento Digamos científico De la astronomía Me ayuda mucho A nivel personal De decir Tío Estamos aquí Si tenemos que elegir Entre pelearnos Entre llevar razón O vivir un día más Es que elegimos vivir Yo elijo vivir un día más Seguro Exactamente Por eso es por lo que Ya no hablo de política Casi nunca Porque no lleva nada ¿Sabes? No lleva nada De pelearse por estas cosas Sí, son ideologías Tú piensas de una manera Tú piensas de otra Podemos debatir entre ellas A mí me encanta debatir Y tener propuestas contrarias Yo traigo aquí gente Que no piensa como yo Pero es bueno Que tu idea y la mía Se ven igual Incluso danos la mano Aunque no pensemos igual Que da igual Que son pensamientos De ideologías Son cuatro tonterías El no pensar igual Es una mierda ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología? La ideología es Algo religioso Prácticamente Una creencia religiosa Una cosa idealizada Literalmente Vas a seguirla Con fe De que todo esto Va a ser así Porque tú quieres Pero que lo mismo no Que lo mismo Yo qué sé Yo me considero muy liberal En plan que me suda la polla todo Pero lo mismo Un sistema como Estado Defendiendo Dictatorial España iría mejor Porque no lo tengo ni idea Pero yo qué sé Al final Cuando hablas de esta astronomía Concibes tiempos Y tú ves el tiempo Que estará aquí en la Tierra Y el tiempo que tiene el universo Y que va a tener Y eso Es que es una locura Yo mira Tengo ahí No sé si lo ves A ver si se va a ver Tengo ahí ¡Ah! Tengo mi vida en semanas O un cartel de mi vida en semanas Eso de arriba Sí Espera que no te lo he movido a ti Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Mi vida en semanas Y cada semana Voy tachando uno Porque me hace Darme cuenta De que estoy aquí De no desaprovechar el tiempo Porque somos fugaces Somos rápidos O sea, hay problemas como estos No valoramos El tiempo que se nos ha dado Como decía Gandalf Lo único que tenemos que hacer Es decidir qué hacer Con el tiempo que se nos ha dado Es que el tiempo no vuelve Es que no vuelve Es que el día que has perdido Es un día menos que te queda Exactamente Es muy triste también Pensar en geopolítica Y en todo esto Porque ves que nada más Que ha traído desgracia Y claro Pero es que esto ya son Es idealizarlo mucho Tal La guerra Ha existido desde que ha existido el hombre Y forma parte completamente del hombre Porque no somos más que animales También Hay muchos que digan Es que el hombre Es más listo que los animales Pero yo pienso que es al revés Es que el hombre es más tonto Que los animales Porque los animales Nada más que seguían por instintos Y nada más que seguían Por Cotos de caza Territorios Tierras Igual que nosotros Y el hombre Tiene conciencia Para decir que eso está mal Que matar está mal Pero aún así Decide seguir haciéndolo Decide seguir enfrentándose Con lo cual Eso no nos convierte En nada mejor que los animales Nos convierte incluso En más tontos que ellos Porque decimos la muerte En lugar de la vida